Se fue a estrellar este pequeño. Vamos de inmediato con usted, Orly. Muchas gracias, compañeros en estudio. Estoy aquí en la entrada de la colonia La Amistad, aquí en San Pedro Sula, donde se registra la muerte de un motociclista. Mire, ha llegado la madre desconsolada. Iba a su trabajo la madre cuando se percató de que el muchacho que está muerto es su hijo. Murió luego de haber impactado contra un árbol. La moto ha impactado contra este árbol y ha muerto en el instante. Reitero, la madre es una enfermera. Iba a su trabajo. Entendemos que trabaja en el Mario Catarino Rivas. Iba hacia el trabajo cuando se percató de que la moto que está tirada es la de su hijo. Ahí pueden escuchar ustedes los desgarradores gritos de su madre que se ha enterado de que es su hijo, que no llegó anoche y hoy, pues, lamentablemente, cuando va hacia su centro de trabajo, se da cuenta que es su hijo. Una escena bastante triste lo que podemos ver en este lugar y el joven de la motocicleta, pues, todavía permanece ahí en la moto. Prácticamente del golpe murió. Se estrelló contra este árbol aquí frente al colegio médico hondureño y, lamentablemente, pues, ha muerto. Por respeto a su familia o a la madre, pues, no hemos consultado su nombre, pero sí ya podemos informar que se encuentra la madre acá. Y es una enfermera que se ha dado cuenta que, lamentablemente, su hijo murió en este accidente. Y incluso hemos escuchado los gritos maldiciendo a una motocicleta que es la causante de la muerte de su hijo. Con estas imágenes, compañeros, vuelvo a Estudios Principales.